El Evangelio son buenas nuevas de salvación Vivíamos en un mundo de confusión A los suyos vino y los suyos no le recibieron Pero a los que le recibieron Les dio potestad de ser hechos Donde quiera que se presente Porque usted no se anda predicando usted mismo Usted anda predicando a Cristo Jesús Bienvenidos a nuestra Escuela Dominical por las casas A través de Plus TV7 Internacional Más Bendiciones Gracias por estar en sintonía Saludos a todos los que están allí Saludos al Pastor Puerta Están muy pendientes de lo que está ocurriendo en nuestra Escuela Dominical Y de que esta enseñanza llegue a tu casa a través de esta enseñanza Que Dios te bendiga Hoy nos toca el camino ancho y el camino angosto Te hablaré una palabra especial que Dios tiene para ti en el día de hoy No te lo pierdas Vamos a la lectura de la palabra Y luego regreso con lo que Dios tiene para nosotros en este día Que Dios les bendiga Les invito a que vamos a tener la lectura de la palabra del Señor En el libro de Lucas En el capítulo 13 Nos corresponde la lectura Desde el versículo 22 hasta el versículo 30 Y vamos a leer desde el versículo 25 hasta el versículo 30 Usted ubíquese allí en su palabra En su Biblia Y acompáñenos con la lectura En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Después que el Padre de familia Se haya levantado y cerrado la puerta Y estando fuera Empecéis a llamar a la puerta diciendo Señor, Señor, ábrenos Él respondiendo os dirá No sé de dónde sois Entonces comenzaréis a decir Delante de ti hemos comido y bebido Y en nuestras plazas enseñaste Pero os dirá Os digo que no sé de dónde sois Apartaos de mí Todos vosotros hacedores de maldad Allí será el llanto Y el crujir de diente Cuando veáis a Abraham A Isaac A Jacob Y a todos los profetas En el reino de Dios Y vosotros estéis excluidos Porque vendrán del oriente Y del occidente Y del norte Y del sur Y se sentarán a la mesa En el reino de Dios Y aquí hay postreros Que serán primero Y primeros que serán postreros Padre Dios de la gloria Te damos gracias por tu palabra Que ha sido leída Trae el discernimiento A través de ella En el nombre de Jesús Amén Muchísimas gracias A la pastora Francis Cortés de Colina Por tan extraordinaria Lectura de la palabra El texto para memorizar Lo tenemos hoy En Mateo Capítulo 7 Versículo 14 Repitan conmigo Allá en sus casas Porque estrecha Es la puerta Y angosto El camino Que lleva A la vida Y poco Son Las que la hayan ¿Pueden repetir conmigo? Porque estrecha Es la puerta Y angosto El camino Que lleva A la vida Y poco Son Los que la hayan ¿Por qué El Señor Dijo esa palabra? Porque era verdad El camino Estrecho La puerta Estrecha Es difícil El camino Angosto Es difícil Entrar Por una puerta Estrecha Y mucho más difícil Caminar Por un camino Angosto Un camino Lleno de dificultades Un camino Donde tú no te puedas Desplazar Con mucha libertad Porque el camino Ancho Es el camino De mentira El camino Donde tú puedes Brincar La talanquera Saltar Y hacer cosas Que a Dios No le agradan Y puedes cometer Errores Que te pueden Llevar A perder Tu salvación Por eso El Señor Dijo Porque Estrecha Es la puerta Y angosto El camino Que lleva A la vida Porque el camino Ancho Te lleva A la muerte Hay caminos Que al hombre Le parecen Derecho Pero su fin Es camino De muerte Debe tener cuidado Con lo que Dios Le está hablando Hoy El camino Ancho Es el camino Que te lleva A la perdición Pero el camino Angosto Es el camino Que te lleva A la vida eterna Según Juan 14.6 El Señor Dijo Porque yo soy El camino La verdad Y la vida Nadie viene Al Padre Si no es por mí Importante Esa palabra La introducción De esta enseñanza Jesucristo Habló De dos caminos Uno Ancho Que lleva A la perdición Y otro Angosto Que conduce A la vida Eterna Es importante Saber Y diferenciar Cuál es el camino Ancho Y cuál Es el camino Angosto El contraste De las dos Entradas Marcos 16.16 El que creyere Y fuere bautizado Será salvo Mas el que no creyere Será condenado Allí está la diferencia Entre el que cree Y el que no cree El camino ancho Te permite creer Muchísimas cosas Brujerías Hechicerías Mentiras Frustraciones Maldiciones Ira Los caminos De la carne Pero los caminos Del espíritu Que son amor Gozo Paz Paciencia Benignidad Bondad Fe Mansedumbre Templanza Representan El camino Angosto Es que es muy difícil Sonreír En medio De la dificultad Es muy difícil Cantar En medio Del dolor Mi pastor El doctor Jaime Puerta Dice Fácil es cantar Cuando reina La paz Pero es mejor Cantar En el dolor Porque en el dolor Está el Señor Dios Dice Que Él Está contigo En medio Del dolor En medio De la dificultad También Está en la alegría Pero cuando tú Más necesitas Del Señor Allí está Dios Para abrazarte Para consolarte Porque Dios Porque Dios sabe Que tú no andas En el camino Ancho Que tú andas En el camino Angosto Efesios capítulo 2 Versículo 8 Dice Porque por De gracia Soy salvo Por medio De la fe Y esto Y esto no es De ustedes Esto de la fe Es Un don De Dios Es el Señor Que puso en ti A través de su gracia El don De creer en Él Es muy difícil Que a estas alturas De mi vida Yo deje de creer En el Señor Hace poco Escuché el testimonio De mi pastor Jaime Puertas Que dice Que su esposa Tuvo una terrible Enfermedad Tuvo que ser sometida A una operación Y uno de sus Colaboradores Le dijo Pastor ¿Por qué no lo veo triste? ¿Por qué no lo veo Preocupado? Él dijo Hijo Después de tantos años Que he visto La gloria del Señor Paralíticos Caminar Sordos oír Mudos hablar Ciegos ver Voy ahora a dudar Que el Señor Puede sanar Mi esposa Impresionante Me conmovió Después de todo Lo que Dios Te ha dado Vas a creer En el camino ancho En brujería Y en hechicería Que el Señor Reprenda al diablo Es tiempo De creer En lo que Dios Te ha dicho Hechos capítulo 3 Versículo 19 Así que Arrepentidos Y convertidos Mira Dos palabras Importantes Primero Arrepentir Eso significa El camino Angosto Primero Arrepentir Todos Hemos hecho Es La oración Del pecador La oración Del arrepentimiento Llevarnos la mano Al corazón Y decir Perdóname Señor Escribe mi nombre En el libro De la vida Que dentro de poco Si no lo has hecho Ya lo vamos a hacer Entonces dice El libro De los hechos Arrepentidos Y la otra palabra Que le sigue Es Convertidos Para que sean Borrados Vuestros pecados Para que venga De la presencia Del Señor Tiempos De refrigerio Usted que me está Viendo en su casa Usted que me está Escuchando El Señor Le dice Arrepiéntase Y conviértase Porque van a venir Para su casa Tiempos De refrigerio Créeme Que el Señor Se va a llevar Ese cáncer Créeme Que Dios Se va a llevar Ese diámetro Esa enfermedad Que por años Te ha azotado Y que has buscado En el camino ancho Todo lo que el mundo Te ofrece Hoy Es el día De buscar En el camino angosto Que es Cristo El camino De la verdad Y la vida Sea tu milagro Tu salvación Y tu sanidad Es grande Decirle Señor Hoy Decido dejar El camino ancho Por buscar El camino Angosto O sea Capítulo 4 Capítulo 14 Versículo 9 Dice ¿Quién es ser sabio Para que contienda Con esto? Y prudente Para que lo sepa Porque los caminos De Jehová Son rectos Y los justos Andarán por ellos Pero los reverdes Caerán En mí Ese es el camino ancho El camino Donde hay huecos Donde hay baches Donde te puedes caer Donde te puedes voltear Pero el camino angosto No te permite Esa travesía Esa travesía De brincar Y desartar El camino angosto Que permite caminar En rectitud En la rectitud De la palabra En la obediencia De la palabra Y en la obediencia De la bendición ¿Qué grande es el Señor Que nos permite Esta palabra? ¿Qué grande es Dios Que nos permite Que Oseas 14.9 Nos haga una pregunta ¿Quién es el sabio Que entienda esto? Y prudente Que lo sepa Dos cosas importantes Que hay en el camino Angosto La sabiduría Y la prudencia Porque los caminos De Jehová Son rectos Los caminos De Jehová Son justos No crea usted Que le podemos Hacer Trampa a Dios Un día Todos estaremos Delante del tribunal Un día El Señor Nos pedirá cuenta Y nos dirá Esto sucedió Tu vida Caminaste En el camino Ancho Y no Caminaste En el camino Angosto Romanos Capítulo 1 Versículo 6 Porque no me avergüenzo Del Evangelio Porque es Poder De Dios Para salvación A todo Aquel Que cree Al judío Primeramente Primeramente Y también Al griego Importante Esta señalación Del apóstol Pablo Los romanos Yo no me avergüenzo De andar En el camino Angosto Porque el camino Angosto Es poder De Dios Para Para ¿Para quién? Para todo Aquel Que cree Al judío Porque la Biblia dice A los suyos Vino Pero los suyos No le recibieron Pero a todos Los que le recibieron Les dio Potestad Potestad De ser Hechos Hijo De Dios Usted Que recibió A Cristo En su corazón Él Le da potestad De ser Hecho Hijo De Dios Mateo Capítulo 7 Versículo 13 Dice Entrad Por la puerta Estrecha Porque ancha Es la puerta Y espacioso El camino Que lleva La perdición Y muchos Oiga bien Muchos Son Los que entran Por ella Muchos Queda entender Las sagradas escrituras Que mucha gente Se perderá Por no querer Buscar La sana doctrina La palabra Verdadera La palabra Eterna La que te lleva A la vida Eterna Esa es La palabra Del Señor Pocos son Los que la hayan Pero también Muchas personas Que han decidido Aceptar a Cristo Como su salvador Entrar Por la puerta Estrecha Caminar Por el camino Angosto Nos hemos dado Cuenta Que es la mejor Decisión De nuestra vida Seguir al Señor Es lo más grande Que nos ha podido suceder Apocalipsis Capítulo 21 Versículo 3 Dice Y oí una gran voz Del cielo Que decía He aquí El tabernáculo De Dios Con los hombres Y él Morará con ellos Y ellos Serán su pueblo Y Dios Mismo Estará Con ellos Como su Dios Esa palabra Impactó Mi corazón Miren el versículo Apocalipsis 21 4 Enjugará Enjugará Dios Toda lágrima De los ojos De ellos Y ya no habrá Muerte Ni habrá Más llanto Ni clamor Ni dolor Porque las primeras Cosas pasaron Importante Que entendamos esto Hermano Entre la diferencia El contraste En el destino De nosotros Los viajeros Porque esta vida Es un viaje Que emprendimos Cuando nacimos Del vientre De nuestra madre Decidimos caminar O por el camino ancho O por el camino angosto En el camino ancho Nos tocará llorar Sufrir A veces Por nuestras propias Consecuencias O por los ataques Que hemos tenido En el camino angosto También Habrá lloro Habrá lamento Habrá llanto Pero para los Del camino angosto Hay una promesa Que no la hay Para los del camino ancho Los del camino angosto La escritura dice Enjugará Dios Toda lágrima De los ojos De él Usted que me está Observando Y que me está Escuchando En este momento El Señor Le dice Yo sé Que has llorado Yo sé Que te han Vituperado Y que has Preguntado ¿Por qué me ha tenido A mí que pasar Todos estos Vituperios? ¿Por qué he tenido Que llorar? ¿Por qué he tenido Que sufrir? Yo quiero darte La respuesta Que el Señor Te manda En el día de hoy Porque a ti Te ha tocado Transitar En el camino De la vida Por el camino Angosto Pero hay una promesa Que más nos duele Que más nos duele A los seres humanos Es la separación Física Entre nosotros Y nuestros seres Queridos Te tengo una noticia Para ti Que transitas En el camino Estristo No habrá Más muerte Cuando estemos En la patria No habrá tristeza No habrá Más llanto No habrá Más dolor Ya no tendremos Que ser cargados O cargar A nuestros seres Queridos En una urna Tan pesada Ni tendremos Que enterrarlo En la tierra El Señor Estará con nosotros Por toda la eternidad Y cantaremos Como dice el coro Toditos juntos Allí en el cielo Alabanzas Al Señor Me quebranta Esta palabra Porque sé Que veré A mis seres Amados A los que han partido Primero que yo A la presencia De mi Señor Allá veré A mi padre Y a mi madre Allá veré A mis hermanos Allá veré A los que han partido A los grandes Hombres Y mujeres De Dios Veré Al Señor Junto con ellos Y ya no habrá Muerte De que preocuparnos No habrá Clamor No habrá dolor Porque todas Estas primeras cosas Pasarán ¿Qué palabra Nos da el Señor? En conclusión Satanás ofrece El camino ancho Para lograr arrancar De los corazones De muchos creyentes El fervoroso amor Que profesan Hacia el Señor Jesucristo Y el santo temor Reverente Que debemos tener A Dios Y a su palabra Es necesario Hermanos míos Que entendamos Que el camino ancho Es camino De perdición Y que el camino Angosto Representa A Cristo Jesús Es indispensable Seguir Por el camino Angosto Que se llama Diga conmigo Jesucristo Considerando Considerando Padre Celestial Padre Celestial Hoy Entren en el gozo De su Señor Gracias Te acepto Señor Y sé Y sé Que a partir de este momento Caminaré En tu palabra Y en tu verdad Gracias Porque a partir de hoy Tengo hermanos Y hermanas Fieles Caminando En el camino angosto Por todo este mundo Y por este transitar Gracias mi Dios En el nombre poderoso De su Hijo Jesucristo Amén Y amén Que Dios te bendiga Después de ver Y escuchar Esta hermosa enseñanza Les invito A que hagamos Una oración Importantísima Por los enfermos Vamos a colocar La mano Donde tenemos La enfermedad Donde está Esa afección En nuestro organismo Y usted solamente Diga Yo creo Porque si usted cree Dios va a ser El milagro En su vida Padre Dios De la gloria Señor Estamos clamando Por todos los que Están quebrantados De salud Esas personas Que están padeciendo De enfermedades Terminal Ahora yo le ordeno A esas enfermedades Que retrocedan Que por las chacas Del Señor Jesucristo Hemos sido sanado Hemos sido curado En esta hora Doy esa palabra De fe Palabra poderosa Que ahora Todos esos tejidos Van a ser restablecidos Todas esas partes Muertas Vuelve a la vida En el nombre De Jesús De Nazaret Te ordenamos Que retroceda Satanás Déjalos libre Porque no tienes Arte Ni parte En este cuerpo En el nombre De Jesús De Nazaret El Señor Jesucristo Te ha sanado Solamente Cree Y verás La gloria De Dios Que Dios Te bendiga Que Dios Te guarde Revisa Tu milagro Porque allí está Cree solamente Y verás Y verás La gloria De Dios Te invitamos A que nos sigas Acompañando Todos esta semana Toda esta semana Con esa hermosa Enseñanza Y Shalom El evangelio Son buenas Nuevas De salvación Vivíamos En un mundo De confusión A los suyos Vino Y los suyos No le recibieron Pero a los Que le recibieron Les dio potestad De ser hecho Hidro Donde quiera Que se presente Porque usted No se anda Predicando Usted vive Usted anda Predicando A Cristo Jesús